La Muela María Dolores Cuando no lo pido dolor, me dicen desesperada Como que no estoy doctor, pero saca el aliquero Me está matando el dolor Saca, saca añeco, saca añeco, saca Saca, 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 saca añeco, saca añeco Saca, saca añeco, saca añeco, saca Saca, 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 saca añeco, saca añeco Oye genaro, cuidado con el saco añeco Saca añeco, le va a sacar La Muela María Dolores Saca añeco, le va a sacar La Muela María Dolores Le pregunta a saca añeco Cuando no lo pido dolor, me dicen desesperada Como que no estoy doctor Pero saca el aliquero Me está matando el dolor Saca, saca añeco, saca añeco, saca Saca, 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 saca añeco Saca, 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 saca Saca añeco, saca añeco Saca, saca añeco, saca Saca, 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 saca añeco Saca, 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 saca añeco, saca añeco Oye, pero como se pegue esa nena A seguir el bacalán con la escala ¡Toma que! Hace rato estoy chequeando Que todas bailan pegado Hace rato estoy chequeando Que todas bailan pegado Teresa bailan pegado María bailan pegado Rebeca bailan pegado Cecilia bailan pegado Porque todas sí se pegan Cuando están enamorados Porque todas sí se pegan Cuando están enamorados Me gusta bailar pegado Me gusta bailar pegado Me gusta bailar pegado Me gusta bailar pegado ¡Oye, visito Mendoza! 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 Si te vas conmigo Yo seré siempre tu dueño ¡Oye, yo seré siempre tu dueño! Cásate conmigo Que me gusta tu boquita Cásate conmigo Que me gusta tu boquita Si te vas conmigo Te regalo una casita ¡Oye, que tú eres mujer bonita! Cásate conmigo Que yo soy moniposeño Cásate conmigo Que yo soy moniposeño Pues Genaro, ¿y cómo se pide ese piano? Porque somos... ¡Nacional!